Todas las células guardan su información hereditaria en el mismo Código Químico Lineal, el DNA. Los ordenadores nos han familiarizado con el concepto de la información como algo cuantificable. Un millón de bytes para guardar algunos centenares de páginas de texto o una imagen procedente de una cámara digital. Seiscientos millones para guardar la música en un CD, etc. También nos han hecho entender que una misma información se puede almacenar en diferentes formatos físicos. El desarrollo de la información implica que los disquetes y las cintas de ordenador que utilizábamos hace diez años para guardar nuestra información resultan ilegibles en las máquinas actuales. Las células vivas, igual que los ordenadores, contienen información. Se estima que llevan evolucionando y diversificándose desde hace más de tres mil millones y medio de años. Desde hace más de tres mil millones y medio de años. Desde esta perspectiva parecía poco probable que todas ellas guardasen la información de la misma manera. Y que los archivos de una célula pudiesen ser leídos por el sistema de lectura de otros tipos celulares. Sorprendentemente, esto es lo que ocurre. Todas las células vivas de la Tierra, sin ninguna excepción conocida, guardan su información hereditaria en forma de moléculas de DNA de doble cadena. Dos largos polímeros paralelos no ramificados formados por cuatro tipos de monómeros. Estos monómeros que denominamos con apodos de un alfabeto de cuatro letras A, T, C, 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 A de adenina, T de etinina, C de citosina y G de guanina están unidos entre sí. Formando una larga secuencia lineal que codifica la información genética de la célula. De la misma manera que la secuencia de unos y ceros codifica la información en un ordenador. Podemos tomar un fragmento de DNA, ácido desoxyribonucleico, de una célula humana e inserirlo en una bacteria. O un fragmento de DNA de una bacteria e inserirlo en una célula humana. Y esta información será leída, interpretada y copiada correctamente. En la actualidad, gracias a diversos métodos químicos, los científicos y científicas, pueden obtener y leer la secuencia de monómeros presente en cualquier molécula de DNA, compuesta por millones, millones, la nuestra, más de tres mil millones, compuesta por millones de nucleótidos. Y así, destacarás la información hereditaria contenida en cada organismo.